Hola familia, bienvenidos a Cocinando desde la Mancha hasta Huancayo. En este canal vais a poder ver recetas de todo tipo, pero sobre todo las recetas van a ser deliciosas, riquísimas, fáciles y saludables. Vais a ver recetas españolas, vais a ver recetas de Perú, recetas fusión de España-Perú, recetas de México, de todo tipo de recetas. Y siempre vamos a intentar explicarlo todo de una forma sencilla, que todo el mundo pueda comprender, y de una forma un poquito amigable. Siempre habrá alguna bromita, alguna cosa y de verdad, alguna anécdota, espero que os esté gustando. También quiero agradecer a todos los suscriptores fieles que están desde el principio con nosotros, que nos están apoyando, con comentarios, compartiendo. Que sé que estáis compartiendo en otras plataformas y no me voy a cansar nunca de agradecerlo. Quiero agradecer a todas esas personas que aún no se han suscrito al canal, y les digo que se suscriban, de verdad, que es gratuito y les va a encantar. Y quiero agradecer a los nuevos suscriptores que cada día se están suscribiendo con nosotros, porque es algo muy bonito el crear un contenido con toda la ilusión que lo hacemos mi mujer y yo, y ver que cada día somos más. Yo siempre os voy a decir lo mismo, si uno disfruta con lo que hace, siempre le va a salir. Nosotros disfrutamos con la cocina, y claro, alguna vez no te sale bien, esto es así. Pero por favor, probad al que le guste la cocina, que no tenga miedo a experimentar sabores nuevos, que de verdad son maravillosos. Y ya me despido, espero que os estén gustando todos los vídeos, bueno, todas las recetas que están saliendo en la parte de atrás. Son platos que habéis podido ver ya, recetas en el canal, y otras, si me conto a mí, las vais a ver que las iré preparando. Son comidas que, como soy un apasionado de la comida, cada vez que he preparado, incluso mucho antes de tener el canal, una buena comida, lo primero que hacía es una foto. Y sin más me despido, un placer y sobre todo, gracias a todos.